... Buenas tardes, 38.000 personas se quedaron en el paro durante el primer trimestre del año según la última encuesta de la población activa publicada esta mañana. El número de parados ascendió por tanto a un total de 3.617.000 personas, lo que significa una tasa sobre la población activa del 22,9%. En el mismo periodo se crearon 31.000 nuevos puestos de trabajo, a diferencia de los 90.000 generados en los tres primeros meses del año pasado. El menor crecimiento económico y un mayor número de personas que intentan acceder al mundo laboral se apuntan como las causas de estos resultados. El Ministerio de Economía considera que a pesar del aumento en el número de desocupados destaca el descenso de la temporalidad en la contratación y el incremento importante de los contratos por tiempo indefinido. Para los sindicatos, sin embargo, estos datos muestran el fuerte protagonismo del empleo precario y según declaraciones de Cándido Méndez, invalidan la teoría de un posible abaratamiento del despido. Los empresarios atribuyen el aumento del paro a la situación de incertidumbre política que se ha vivido en los últimos meses antes de las elecciones. El presidente del Gobierno, José María Aznar, que esta mañana ha analizado la situación económica con el gobernador del Banco de España, Luis Ángel Rojo, prosigue esta tarde sus contactos con los presidentes autonómicos y en concreto con el presidente de Aragón. Aznar se reunirá con Jordi Pujol probablemente la semana próxima para concretar algunos contenidos del pacto suscrito entre nacionalistas y populares. Y en el Congreso de los Diputados hoy se han comenzado a constituir las distintas comisiones parlamentarias, 13 de las cuales estarán presididas por el PP, 5 por el PSOE, 2 por Convergencia y Unión y una por Izquierda Unida, todo ello con el acuerdo de los distintos grupos. En los pasillos de la Cámara, populares y socialistas han discrepado sobre el alcance de la reducción de altos cargos. Fuera de España, dos convocatorias a las urnas de interés. Los ciudadanos de Gibraltar celebran hoy elecciones legislativas con dos opciones destacadas. La que encabeza el candidato socialdemócrata, Peter Caruana.